bien buenas buenas con todos vamos a revisar la práctica número uno que tiene que ver con la herencia mendeliana en humanos nosotros habíamos conversado algo en la clase de teoría hay algunos rasgos que nosotros heredamos pero acá hay que tener en cuenta algo la herencia no es pasar los genotipos de un individuo a la progenie si no lo que pasamos son los alelos y estos alelos se van a recombinar con el otro alelo del otro progenitor y van a dar una nueva versión genotípica y dependiendo de la interacción de los alelos se va a determinar el rasgo si no realmente todos seríamos casi como clones y eso no es lo que pasa les había mencionado un rasgo muy conocido que era la posibilidad por ejemplo siempre lo pongo el poder doblar la lengua si pueden doblar la lengua en U por favor a ver si hicieran este les había pedido que hicieran este ensayo en sus casas de poder doblar la lengua U primero ustedes algunos van a poder otros no van a poder incluso con sus familiares padres hermanos algunos pueden otros no pueden lo que si nos damos cuenta es de que este rasgo la mayoría de la gente puede y menos gente no puede doblar la lengua y esa es una característica porque hay una herencia con dominancia completa yo les había mencionado en teoría por ejemplo si yo tengo acá tengo el genotipo siempre hacemos nuestra tabla genotipo fenotipo acá tenemos nosotros para un gen con dos alelos tres genotipos diferentes y asumíamos con la herencia con dominancia completa de que el alelo a mayúscula dominaba la minúscula ok perdón y bueno asumíamos también asumíamos vamos a ponerlo acá de que las personas que tenían el alelo a mayúscula basta que tuvieran un alelo a mayúscula podrían pueden doblar la lengua en U y aquellas personas que tienen el alelo a mayúscula no pueden doblar la lengua en U eso quiere decir que esta persona que es homocigota dominante si puede doblar la lengua en U la persona que es homocigota recesivo no puede doblar la lengua en U y el heterocigota como hay dominancia completa si puede doblar la lengua en U si sabemos que es una proporción de 1, 2, 1 sabemos que esto es de 3 a 1 ¿no? la gran mayoría de las personas pueden doblar la lengua en U mientras que otras no ¿ok? entonces ese es un pequeño ensayo que nosotros hacemos este tipo de herencia este tipo de herencia donde hay este tipo de dominancia se conoce como herencia con dominancia completa en esta práctica hay 17 rasgos 17 rasgos que nosotros este se ha hecho una lista ¿no? ahí tienen una tablita hay 17 rasgos la forma del rostro por ejemplo el rostro redondo es dominante sobre el rostro cuadrado el tamaño de la barbilla la forma o la barbilla partida la presencia de pico de viuda los ojos almendrados ¿no? el largo de las pestañas el grosor de las cejas el grosor de los labios la presencia de ausencia de hoyuelos la forma en la nariz ¿no? el óvulo pegado ¿no? o unido versus el libre ¿no? todo eso son rasgos de herencia cuando hay herencia con dominancia completa y ahí les pongo yo un ejemplo miren en el caso de cabello ya no vemos dos fenotipos vemos tres fenotipos ¿no? tres fenotipos cabello rizado ¿no? tiene una homocigosis y el gláceo también tiene la otra homocigosis pero cuando es el heterocigota ahí vemos nosotros ¿no? un cabello ondulado un tercer tipo de cabello ¿y eso a qué se debe? a esa forma de herencia donde nosotros tenemos los mismos genotipos ¿no? la misma ¿no? acá yo creo que para que ustedes vean la diferencia tenemos un individuo que me da que tiene los dos alelos en homocigosis y es un cabello rizado cuando tenemos la otra homocigosis el individuo es un cabello lacio pero cuando tenemos el heterocigota M1 M2 ahí tenemos un cabello que no es ni rizado ni lacio es ondulado un carácter intermedio en verdad ¿no? ¿y a qué se debe eso? cuando el propio perdón el propio este mejor dicho cuando el genotipo el genotipo heterocigota tiene su propio genotipo eso se debe a que acá ya no hay dominancia completa ahí tenemos nosotros una herencia ¿no? que también es de dominancia pero no completa dominancia incompleta dominancia incompleta donde hay igualdad de jerarquía ¿no? a diferencia de la dominancia completa y eso es lo que nosotros podemos observar en el tema de los cabellos ¿no? bien otro aspecto también que debemos tomar en cuenta es el tema del color de la piel o el color del cabello hasta ahora todos estos rasgos que hemos visto esos 17 rasgos de esos 15 están dominados por un solo gen pero en el caso del color de la piel hay 3 genes interviniendo y en el caso del color de cabello 4 genes ese tipo de herencia también conocida como herencia poligénica ¿no? vamos a ver por ejemplo el tema de color de la piel ¿no? acá estamos hablando de 3 genes que los hemos llamado gen E ¿no? vamos a ponerle el nombre gen E gen F y gen G ¿ok? 3 genes y vamos de los colores y hablamos de los fenotipos de colores pues vamos a ver de gente que tiene ¿no? color de piel color de piel negro ¿no? hasta color de piel blanco y en el intermedio ¿no? lo que nosotros llamamos cobrizo mestizo que realmente no son colores un tema en verdad el color es marrón y lo que si se sabe y por experiencia ¿no? que la gente que es de color de piel más oscura tiene alelos dominantes o sea tiene alelos en versión mayúscula ¿no? por ejemplo el de color negro un africano de repente podría ser los 3 genes que para el gen E tiene sus 2 letras mayúsculas es homocigota dominante para el gen F también y para el gen G también ¿no? ahí tiene sus 6 alelos son mayúsculas y el blanco es la versión contraria ahí también tenemos los alelos pero los alelos los tenemos en versión minúscula ¿no? entonces si ustedes observan ¿no? este vamos de un extremo a otro y alguien que es marrón ¿no? por ejemplo en la guía les vamos a poner un ejemplo ahí tenemos por ejemplo ¿cómo sería una persona? ¿cuál sería el genotipo de una persona por ejemplo marrón oscuro? marrón oscuro ¿no? me lo pongo acá ¿no? marrón oscuro lo que me dice la práctica es que debe tener por lo menos cuatro alelos dominantes o en letras mayúsculas entonces yo podría poner ¿sabes qué? alguien que tiene marrón oscuro puede ser las dos E en mayúscula las F en minúscula y las dos G en mayúscula ahí tengo tengo cuatro alelos en mayúscula o podría ser este ¿no? un individuo que también tiene ¿no? tiene de repente de esta forma ¿no? ahí también tiene cuatro alelos en mayúscula basta que presente los cuatro alelos en mayúscula y el individuo es marrón oscuro igual para los otros colores ¿no? a medida que nos acercamos al negro aumentan las letras mayúsculas los alelos dominantes y a medida que nos acercamos abajo a blanco perdón ¿no? este aumentan los alelos recesivos ¿ok? bien ¿qué es lo que queremos en esta práctica? ustedes tienen que en primer lugar tienen que ser sinceros ya lo había mencionado tienen que ser sinceros ¿no? acá un caballero o una dama ¿no? va a determinar su genotipo por ejemplo en la forma del rostro ¿no? en la forma del rostro en la forma del rostro el rostro puede ser redondo o puede ser cuadrado el rostro redondo con una r acá cuadrado solamente está dominado hay homocigosis dominante porque el heterocigote y la homocigota dominante dominan ¿no? a la homocigota recesiva entonces vamos a suponer ahí ustedes van a tener que hacer un circulito que alelo tiene vamos a suponer que la madre ¿no? vamos a suponer que esta sea la parte femenina la señorita y acá el caballero tiene a ver tiene rostro cuadrado por lo tanto es homocigota no hay ningún problema eso es lo interesante de los homocigotas recesivos tienen un solo fenotipo por lo tanto el alelo que va a pasar a la siguiente generación en sus gametos en este caso ovocito porque es una parte femenina va a ser el alelo aminósula ¿qué va a pasar con el individuo que vamos a suponer que el caballero sea de rostro redondo y no cuadrado ahí tiene dos posibilidades tiene la posibilidad de tener un rostro a mayúscula o un alelo a minúscula ¿qué hace ahí? bueno lo que hace la naturaleza hay 50% de probabilidades y lo que podría hacer esa persona es tirar la moneda tirar una moneda ¿no? y vamos a suponer que yo le dijo bueno si me sale sello es que yo tengo el alelo a mayúscula si me sale cara ¿no? es que el alelo es a minúscula cualquiera de los dos que le salga ¿no? una vez que le salen los se ponen en el círculo y lo juntan para ver cuál es el genotipo cuál es el genotipo y ahí lo que se les está pidiendo ¿no? es el genotipo del hijo una vez que ustedes determinan qué alelo va a pasar lo combinan entre padre y madre y sacan el nuevo genotipo si el genotipo en este caso como les he puesto acá vamos a proyectar el genotipo es heterocigota la pregunta es lo que ustedes tienen que averiguar es el genotipo de mi futuro hijo mi hijo virtual por si acaso ¿no? ese heterocigota por lo tanto es de rostro ¿no? redondo bien y así van tienen 17 características y lo que se le pide en esta práctica es que al final ¿no? dibujen al individuo con su forma de pelo ¿no? su forma de ojos ¿no? su nariz la forma de sus labios ¿no? sus orejas etcétera 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 el color de la piel al final ¿no? ya tiene que hacer su identiquito entre dos personas ¿no? y eso es parte de la tarea que es lo que se está pidiendo en esta práctica ¿no? que hagan el identiquito ahí está ¿no? dibujen lo más cercano posible a la cara de su futuro hijo ¿no? bueno tienen algunos ejercicios si ustedes futuros biólogos algunas formas de herencia por ejemplo ahí vienen ustedes ven ustedes son uno dos tres cuatro cinco seis seis hermanos todos son hermanos ¿no? tienen una mutación ¿ya? ¿cuál es la mutación? se les está pidiendo ¿y qué forma de herencia tiene? creo que para este no hay dudas ¿no? es un niño africano albino ¿no? bueno ¿cuál es la forma de herencia de los albinos? hay dominancia completa incompleta ¿no? ahí eso se lo dejo como tarea es una foto de un prisionero en la segunda guerra mundial este señor no necesita presentación ¿no? ¿cuál es la mutación que lo hizo famoso ¿verdad? ¿no? tenía una mutación que lo hizo famoso y algunos ejercicios que pueden buscar en internet ¿no? cinco rasgos hereditarios que tengan común animales y humanos ¿no? puedes incluir algunos gráficos pegados ¿no? ya les he dicho que lo hacen a mano le pueden tomar fotos lo escanean y lo envían de a dos ¿no? bien es una práctica bastante sencilla lo cual pido por favor que este que este lo desarrollen y lo anexen ¿ok? bien jóvenes les agradezco por su tiempo entonces este espero que haya sido útil esta esta práctica buen día ¿no?